Música Dejamos atrás el tren, bajamos directamente en la reciente estación de La Plata, mirá lo que es esto Y acá vamos a comenzar con un gran mapa, comenzando desde la ciudad de La Plata Todo por la parte interior del rural y vamos a ir por otro camino que el fin de semana anterior La intención es llegar o a Chascomús o a Gándara Vamos a ver cómo venimos, pero en el medio, mucho rural, pueblos, parajes, historias Y ahí vamos, el día, impecable, impecable, está la temperatura justo ideal Hoy va a haber una máxima de no menos de 38 grados, o sea, lagartos felices, o sea yo Música 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 Saliendo de la estación de Arana, seguís para la izquierda, ya hay un cartel que te lo está anunciando Este sendero, este antiguo terraplén, está buenísimo, bajé la velocidad para mostrártelo, pero se te van las piernas Música Si ahora hablando con vos estoy en 26, sin gimbal en vano, esto para ir a 30, tranquilo, paraíso, mirá Música 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 A estación Arana, el puente, arroyo el pescado, la última vez que pasé por acá, que fue menos de hace un año Del otro lado, el que me sigue desde entonces, sabía que allá había un alquiler de kayaks Se dedicaba a algún hombre alquiler de kayaks, porque todo esto, yo acá estoy abajo del agua Totalmente seco, arroyo el pescado seco Estamos viendo todos los pilotos, todo lo que está debajo del agua, toda aquella parte debajo del agua, o sea Dos metros hacia arriba, todo agua Totalmente seco, mirá Música Música No lo puedo creer Todo esto era agua Esa era la escalera que bajabas para alquilar el kayak Hablé con el buen hombre, esa es la plataforma esta de madera que está acá Tomabas el kayak desde acá Este es el fondo del arroyo Desde ahí tenías el ingreso, los kayaks estaban acá parados Bajabas por este sector y salías de kayak hacia toda la extensión de acá del arroyo No quedó nada de agua Nada Y encima se ve que hay cuerpo de algún animalito que está en descomposición Y hay un olor en el aire muy fuerte Muy fuerte Tremendo Arroyo el pescado Totalmente seco Música 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 Cosas que pueden pasar en el camino Veníamos por un camino bien de piedra Levantaba piedra con los tacos de la goma Levanto y creo que una se metió en el cambio o en la cadena Me traba toda la pala de cambio Se iba para arriba Dejo de pedalear Y al mismo tiempo esa piedra le pega en la cara a Mati Acá No solamente le pego a él Que si yo seguía pedaleando Se te va la pata para arriba Sigue girando y se te rompe toda la pala en medio de la nada A la vuelta ¿Qué hay que tener, Michael, ahí de repuesto? Fusible Fusible Siempre el fusible Fusible amigo de cambio Para los que entienden Fusible Para los que no Es esto que está acá Mirá Este fusible Que está acá En la pantalla Lo tenés guardado Lo desarmás Tenés la llave del cambio Lo volvés a ensamblar Lo cambiás enseguida Y listo Hay fusible genérico Y hay fusible Para este cambio Para Benzo Para la que tengas Cosas de camino Y es un buen tip Para compartir Seguimos Entrando en Arditi En este momento Puedo decir Siendo las 11.40 Que hay un viento Costero Desde la izquierda Da el viento Del río Refresca Y cuando lo tenés Ahora lo tengo en contra Lo deben escuchar en el parlante Y cuando lo tenés a favor Se siente el calor Alucinante Digamos que tenés que tener Para esta época del año Una resistencia al calor Importante Arditi Nos da la bienvenida En su soledad absoluta Mirá Estación Trocha Ancha Ferrocarril Roca Hacia allá Que ya tiene alambrados Y hacia allá Venimos siempre costeando La misma vía De casi el principio del recorrido Cuando estábamos La estación Arana Es la misma vía Que veníamos Arriba de El terraplén Es esta misma vía Acá en la estación Arditi Todo este sector Que parece Totalmente desértico Por momentos Esto se llena de gente De jineteadas Y de sortijas Porque El caballo Viene bueno Toda la gente que me está siguiendo Desde el interior Y desde el mismo Buenos Aires Y conoce Sí, os jodía Obvio que lo conozco Gaby Son las sortijas Vienen corriendo de este punto Pero para que yo no lo conozco Te cuento Vienen corriendo de este punto El gaucho viene arriba Viene Con un elemento similar Para que se entienda A un lápiz Y en esta parte Que acá hay un arco Entonces a toda velocidad Tiene que enganchar Con ese puntito Que tiene Con ese lápiz A toda velocidad Pararse En los estribos Del caballo Y poderlo enganchar Y tener la sortija El gaucho Que logra la sortija Es el ganador Costumbres Gauchescas En lo que es El entorno De la estación La ex estación De ferrocarril Arditi Dejamos Arditi atrás ¿Qué pasa Arditi? Por favor No hay wifi No hay claro ¿Alguno tiene Movistar? No No, estamos todos con claro Así que nada No tenemos nada Aislado el mundo Ni un solo auto Uy, uy Mirá Con una mano Casi Y casi Ni una bici Mati ¿Cómo estamos? Michael Muy bien Acá estamos los tres Coach Mirá cómo estamos El equipo Coach De rurales Acá Casi en vivo En el medio De la nada A la vuelta Así que muy bien Muy bien todo Estamos con una ¿Qué temperatura Matt Vos que tenés ahí? 32 Fácil Fácil Hemos estado Con 44 ¿Se acuerdan En Bragado? En Bragado Claro Saludos a todo Bragado Y sin agua Y sin agua Claro Próximo destino Michael Pairó Estamos a 8 kilómetros De Pairó El reflejo Que tiene esta calle Como hacen esto Para estar sin anteojos Todavía Me mata Yo no puedo estar así Te quema Mirá que blanco Que está el camino Para dar el gimbal Para entrar Acá en Pairó Y mirá El recibimiento Que tengo Chicharras Bienvenidos A Pairó Mucho calor Alucinante Mirá Más Más Vamos up Más Música Estación Pairó Vía Toda la parte de cargas Seguimos con la trocha Ancha Roca Y estación No hay cartel nomenclador La estación hoy día una vivienda Están haciendo un asado Que rico Música 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 Gracias por ver el video. 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 Venía, arrimabas y cargabas acá. Y mirá que es esta reja. Bien de época. Y todo esto en desuso. Abandonado. Hasta las plantas se las ingenian para crecer en una grieta del piso. Totalmente abandonado lo que fue el despacho de combustible. La tranquilidad que hay en estos lugares es increíble. Increíble. Llegamos a Vietes, estación. El galpón. La vieja estación. Lamentablemente vandalizada. Vimos que una puerta está recientemente vandalizada. Vandalizar un lugar que está protegido, cuidado, es raro. Pero más allá de ese detalle nefasto, la extensión que tiene todo esto es gigante. Todos los terrenos tienen la estación. Acá están las vías. Vía 1, vía 2. También trochancha. Ahí la ves. Pero mirá todo el campo que tiene esto. Gigante. Perfectamente conservado. Muy bien Vietes, ¿eh? Por lo poco que veo, no conocía a Vietes. Lo veo en un lugar muy prolijo. Lindo. Con sus firulais. Ya en una hora de almuerzo y próximo a la hora de la siesta. Por eso está tan silencioso, creo yo. Y todos los caminos son de conchilla. Me llamó la atención que todas las calles que estoy recorriendo son así. Escuchá. Todo con chilla. Me encanta. Así que me gusta la esencia de las calles de Vietes. Muy tranquilo. Y hermoso día. Vietes. Dejamos Vietes atrás. Seguimos camino. Gran mapa. Para hacerlo. Lo bueno de este mapa. Lo bueno y lo malo. Lo bueno. Tenés circuitos para dar palo y palo. ¿No? Mirá. La capilla de San Benito. Linda. Decí que está cerrada. Sin un ramo. Una linda foto de la arquitectura. Decía. Tenés estos caminos para hacer palo y palo. Conchilla. Dale. Dale, dale, dale. Venís. Ahora. Hay una parte por el viento. Y esa es la parte mala. Que es cerrucho. Pero no es un cerrucho que te cerruche un poco y nada más. No. Es todo el camino cerrucho. No puedo. No sé cómo hace la gente que tiene la horquilla fija. No lo sé. Cuestión. Muy buen camino. Pero cuando te agarra el cerrucho, afirmate bien porque te hacen ta, 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 ta. Te sacude. Mirá. Voy a hacer un ejemplo. Mirá esto. Ok. Ese es cerrucho. Mirá acá. Esto es estar en medio de la nada. Seco absolutamente. Hay un poco de viento a favor. Y no hay prácticamente pastura. ¿Qué es esto? Nada. Estancia Don Jacinto. Hasta ahí se. Todo este sector. Y para este lado, lo mismo. Todo como arena en la superficie. Y seguimos por caminos de conchillas. Camino a Vergara. Morateros. Pero la sequía que hay. Curva. La primer casa que veo hace ya largos kilómetros es la que está ahí. Un molino adelante. Y nada más. Déjame ver. Pará. Ahí. Ahí que tenés sombra. Ahí se ve. ¿Se ve? Sí. Ese es nuestro camino. El único camino que hay. Que marca Google. Y dice. Calle privada. Está prohibido. Calle privada. Distancia San Jacinto y la cara blanca. Circula solo con autorización. Transporte de camiones. Estrella coprada. Circular días. Circular en días de barro. Ok. Está abierto sin candado. Para mí es un guardaganado. Así que vamos a pasar porque Google lo marca como tal. Es posible. Vamos a pasar por la puerta de la estancia y vamos a explicar que vamos a llegar hasta Chascomús. Nos vamos a saludar y buen asado, ¿no? Vamos a abrir. Listo. Dejamos la tranjera cerrada. Veníamos de aquel sector. Pasamos la tranquera que es guardaganado. Y estamos para seguir camino. Vamos. Hablame de aventura. Pleno campo argentino. Región pampeana. Con guardaganados. Ya lo cerramos. Sigue la aventura. En cada salida noto el avance de la sequía sobre la tierra. Esto es tristísimo. Apenas hay una pastura verde. En manchones acá. Pero atrás era tierra. Arenosa. Y con una salitra encima. Tremendo. Mirada. Guau. Mirá el camino. ¡Gracias! ¡Gracias! El ramo general es Vergara, una joya arquitectónica e histórica, el cual estoy muy agradecido porque me dieron mucha agua y estoy nuevo nuevamente. Clásico de cada almacén de campo, cancha de pelota-paleta, impecable, tiene... yo te digo que le limpian un poco esto y se saca y se juega, ¿eh? ¡Oh! Eco tiene, cancha, pelota, paleta, típico de todo este lugar y todas las dependencias que tiene de campo. Cosas que acabo de hablar con Sabina, que es la dueña del lugar, junto a su familia, que están en el ramo general es siempre atendiendo las necesidades de los vecinos. Que algunos vecinos le dicen boliche al lugar, pero ella prefiere que sea un ramo general. No es pulpería, pero boliche siempre es como que queda muy el costumbrismo de todo este lugar, muy válido. Me comentaba que en este lugar antiguamente se decía, y ella llegó a tener un contacto con él mismo, un fantasma. Y le pregunté sobre el fantasma, estuvo acá o muy presente en las historias que tiene este lugar, y se fue el fantasma. Es una de las pocas veces que uno en esas historias dice, che, ¿qué tal el fantasma? No está más, desapareció. ¿Será que los aceptaron? No pasa un vehículo desde que estoy acá, hace media hora, y ahí está, el vehículo de Vergara. Hola, ¿qué tal? Como siempre, es hermoso. Está frente a lo que era la estación de Vergara. Así que vamos a cruzar para la estación, vamos a verla. No se puede ingresar, nos permitieron ingresar. Así que, si vos venís acá, hablás con Xavi bien, podés ingresar en la estación. Siempre hablando, siempre al respeto, siempre, no hay que imponerse. Cartel nomenclador, estación Vergara. Acá están, lo que eran los cambios de vía. Venían por acá, y conectaban directamente con las vías. Lo que quedó de los cambios. Nada, quedaron totalmente fijos. Estarán la estación de tren de Vergara. Boletería. Hola, sí. Vengo a cargar la SUV. No tengo sistema, señor. No, ¿cómo que no? No, no tengo sistema. ¿Y pero va a pasar el tren? Le puedo vender el pasaje, si quiere, el boleto. Ok, ¿a cuánto el pasaje? Me tengo que ir hasta Chascomos. 15 pesos. 15 pesos. Ok. Pero tengo débito. Aceptamos débito, mercado pago, cuenta de MI. Ok, listo, buenísimo. Muchas gracias, gran atención. No, por favor. Lo dejé en la bici, lo voy a buscar y vengo. Venga tranquilo, lo estamos esperando. Ok, ahí pasó un compañero suyo. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué hace este impuesto de trabajo? Es un lío esto, ¿no? O sea, siempre se portan así. En Vergara pasaron cosas. Pasaron cosas. Y las cosas que deben haber pasado acá, porque mirá lo que es esta estructura. O sea, que había visto una arquitectura tal. ¿Qué es esto? Es... Y es como una sala de espera. O sea, vos venías, comprabas el boleto acá. Acá tenías el portón, tenías el tren. Pasaba por acá. Y esto era todo como una sala de espera. Hoy día es un lugar de vacas. Mirá lo que es desde afuera. Venís desde acá. Mirá lo que es. ¡Guau! Nunca había visto una estación con esta arquitectura así. Tan particular. De la boletería. De donde está saliendo... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Ya terminó mi horario. Ah, ¿ya terminó? Listo. ¿Puedo entrar a firmar? Sí, tranquilo. Buenísimo. Y la altura que tiene todo esto. O sea, bajito. Esta es la boletería, la ventana por donde recién me vendieron el boleto a 15 pesos. Y la altura de esto que está acá, si yo tendría que trabajar, tengo que agacharme porque no pasaría por este sector. Increíble. Ruinas de lo que fue la estación Vergara. Tengo el honor de estar con Sabina, la dueña del Ramos Generales de Vergara. ¿Qué haces, Sabina? ¿Cómo andás? Bien, estoy muy agradecido cómo nos atendiste, cómo nos recibiste. Es ese agua bendita que nos diste así. Pará, ¿vos ibas a abrir hoy? No, hoy no. Hoy no iba a abrir. Y dije, no, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, no sé por qué. Y abrió. Como llegamos nosotros, seguramente del otro lado, vos merecés venir y conocer este lugar. ¿Cómo hace el que te está mirando ahora para venir acá y disfrutar esta paz del Ramos Generales, Sabina? Bueno, vía WhatsApp, se comunican conmigo unos días antes. Ahí les vamos a dejar el teléfono. Sí. Y me escriben, organizamos si quieren comer algo o solamente pasar el día. Acá no hay problema. Fines de semana. Fines de semana, sí. Buenísimo. Cargamos agua y hasta Chascomús no paramos. Ahí vamos. Qué loco, a la hora dorada es cuando arranca toda la actividad del pueblo. Es cuando activa la gente. Durmió, comió, descansó. Sí, después de las 5 de la tarde vuelve. Y ahora sí, en esta hora dorada, directo a Chascomús, cheques. Sí, señor. Ahí vamos. Sin escalas. Sin escalas. En esta calidad de camino. Veníamos por este camino que de la conchilla de la tierra se transforma en cemento porque estamos ingresando en el puente famoso de los caños de Vergara. Un paso de agua controlado de este lugar. Igual está muy bajo el caudal porque mirá lo que es la baja que tiene. Pero ver un poco de agua siempre llena de esperanza la vista. Todo este espejo de agua y de este sector, nada. Está bien bajo los caños se encuentran por acá. Esto llegó a pasar por arriba del puente de los caños de Vergara. Estos son los famosos caños de Vergara. Gracias por ver el video. Llegamos a Chascomús. Tren de las 20 horas, 152 kilómetros, 7 horas. Y acá estamos. Mati, ¿cómo estás? Excelente, cansado. Bien. No hay valor, pero bien. Sí. Contento. Qué épico. Sí, mucho serruchito. Épico. El serrucho de todo el camino. Bastante, bastantes tramos. La piedra. Salió una piedra y te pegué hoy con la piedra. Va, la, la, la. ¿Qué salió? Michael. Gaby. Acá estamos. Volvimos. Qué vuelta. Vení, Mati, vení. Vení. Sé parte. Qué vuelta. Qué vuelta, hermano. Qué vuelta. Y en la última parte te mandaste un corte de mapa muy bueno. No, y no, y volvimos directamente, enganchamos con, cruzamos solamente la dos y entramos a Chascomús. Entramos directo a Chascomús. A Chascomús. Hicimos bien una arqueta, hay un desvío. Épico, 150 kilómetros. ¿Y qué? 150. 7 horas de pedaleo. Pará. Ya 150. ¿Qué porcentaje de viento en contra habremos tenido más o menos? 50 y 50. 50, 50 por ciento. Guau, güey. Guau. Tremendo. Y íbamos a 25, 27 con el viento de pecho. Sí, sí, buen promedio. Y cuando... Los arruchitos. Los arruchitos y la salvación del agua ahí en Vergara, en el almacén de campo, lo de Sabina. Sabi, no sé si estás viendo, pero... Que queremos. Nos salvaste la jornada. Tremendo, tremendo. Terminamos a Canchascomús, el 3 está por venir. Vamos a subir desde las 5 de la tarde en adelante ya está la vuelta. Vamos a tomar el de las 8, pero salió redondo. Excelente. Puesta de sol. Épica. Para coronar los 150 kilómetros. Y bajo el cartel de Chascomús, la luna. Mirá. Para coronar. Así que... Chiquis. Bien. Ahí vamos. Salida épica. Buenísimo. Salida épica.